En Quintana Roo tienen derecho al voto 1.247.995 electores que se encuentran inscritos en la lista nominal del Estado, según la lista oficial de Ciudadanos del Instituto Nacional Electoral, mismos que tendrán derecho a emitir un voto en estas elecciones el 2 de junio. Las autoridades electorales detallaron que el día de la votación, los funcionarios de casillas contarán con las listas nominales impresas y tendrán disponible todos los nombres de todos los ciudadanos con derecho a votar para que verifiquen la identidad de los votantes. Las listas de la población votante también serán entregadas a los 10 partidos políticos que compiten en la contienda electoral, en los que se incluyen los partidos locales Confianza por Quintana Roo, Movimiento Auténtico Social y Encuentro Social por Quintana Roo. La lista nominal de electores será entregada a los representantes de los partidos políticos y a los candidatos a diputados por la vía independiente este próximo 10 de mayo.